Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar del contacto con la naturaleza y la salud mental. En el mes de abril también celebramos el Día de la Tierra y sabemos que va enfocado en la protección del medio ambiente, protección que nos beneficia a todos porque sólo tenemos este planeta para habitar. Pero sumado a esto, el contacto con la naturaleza es otro factor protector de la salud mental. Cuando hablamos de estar en contacto con la naturaleza nos referimos a localizaciones con mucho verde en las que la intervención del ser humano es mínima o inexistente y que tampoco reciben mucha contaminación de zonas adyacentes. Partiendo de este supuesto, las causas por las que la naturaleza le sienta bien a nuestra mente son las siguientes. Hay aire puro, esta característica de nuestra interacción con la naturaleza es básica. El cerebro es un conjunto de órganos muy sensible a las disminuciones del nivel de oxígeno y los espacios en los que podemos disponer de aire de calidad y sin sustancias que entorpezcan la asimilación de este elemento son los naturales, alejados de la contaminación y el humo de las ciudades y otros entornos urbanos. Estos lugares oxigenados nos ayudan a relajarnos con mayor facilidad. Además, nos aporta sonidos relajantes. En los espacios naturales hay una constante banda sonora relajante. Los pájaros, el sonido de las hojas y las ramas moviéndose por el viento, los riachuelos. Esto contribuye a dejarse llevar por la situación. Nos aleja de lo que nos preocupa. Cualquier espacio natural es solo eso, naturaleza. En estos lugares difícilmente encontraremos objetos o situaciones que nos recuerden aquello que lleva un tiempo preocupándonos, así que hace que sea mucho más fácil desconectarnos. Nos obliga a ejercitarnos. En la mayoría de lugares en los que prima la naturaleza, el terreno es irregular y nos obliga a ejercitar grandes grupos musculares. Nos ayuda a concentrarnos tal y como hemos visto la exposición al aire más puro. Tiene un impacto directo en el buen funcionamiento del cerebro. Uno de los aspectos en los que esto se nota más está en la capacidad de concentración. De hecho, se ha visto que en las escuelas que están más cerca de áreas naturales con vegetación, los niños y niñas aprenden con mayor facilidad. Facilita el combatir el estrés, la mezcla de aire, del sonido envolvente, relajante y en algunos casos la realización de ejercicio moderado, sobre todo en las montañas y colinas, que se suele dar en la naturaleza, nos ayuda a combatir el estrés y la ansiedad. Los entornos a los que nos exponemos tienen una poderosa influencia en nuestra salud mental. No en vano, prácticamente ningún trastorno psicológico se manifiesta sin que no haya detrás causas ambientales que conjuntamente con las predisposiciones biológicas de la persona contribuyen al deterioro de nuestro estado de ánimo, de nuestro nivel de ansiedad, entre otros. Cuando nos adentramos en un bosque, una pradera o una montaña, quedamos rodeados de algo que es totalmente distinto a aquellos entornos en los que surgen nuestras preocupaciones. Por eso es que es importante cuidar y disfrutar de la naturaleza para nuestra salud mental. ¡Gracias!